Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita la encontrarás Llevarle flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás Nunca me olvides Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Busca mi tumba Y allí solita la encontrarás Llevarle flores Muchas gardenias Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Desde el tiempo Gracias por ver el video.